Parece que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha cambiado de opinión respecto al F-15E-X, y es que a tan solo unos meses de haber anunciado los planes para adquirir 144 de estos aviones, ahora sin anunciarlo disminuye el número planeado de F-15E-X. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El F-15E-X es la versión más nueva del legendario F-15. Tiene el propósito de llevar a cabo misiones donde enviar un cazo furtivo sería demasiado, o bien proporcionar apoyo a los cazos furtivos con su mayor capacidad de armamento. El pasado 2 de febrero del 2021, el F-15E-X realizó su primer vuelo y la primera unidad fue entregada oficialmente el 10 de marzo del 2021 a la Fuerza Aérea Estadounidense para comenzar sus respectivas pruebas. Un mes después, el 7 de abril del 2021, se le asignó un nuevo nombre. Bueno, no tan nuevo. El F-15E-X se nombró oficialmente como Eagle II. Para estas fechas, ya se conocía la intención de la Fuerza Aérea de adquirir 144 del F-15E-X. Este mismo número aparecía en el presupuesto de la Fuerza Aérea Estadounidense para el año fiscal 2022. Sin embargo, para este nuevo año fiscal, este número bajó. En el nuevo documento, la Fuerza Aérea menciona la cantidad de adquisición esperada de F-15E-X es de 80 unidades, una disminución de 64 unidades en comparación con lo planeado el año pasado. A pesar de esta disminución en la cantidad total de unidades planeadas, sí hubo un aumento de unidades presupuestadas para el año fiscal 2023. Y es que la Fuerza Aérea requiere sustituir rápidamente a los más viejos F-15C que están en servicio con el nuevo F-15E-X. Entonces, la Fuerza Aérea disminuyó la cantidad de F-15E-X planeados, pero decidió adquirir más unidades este año. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.